Sumamos al debate a Daniel Blanco. ¿Cómo andan, Daniel? Buenas noches. Ex-candidato gobernador de Tucumán. Bueno, justamente lo que hemos hablado de Tucumán, estamos hablando de pobreza, de índices de pobreza. Lo quiero escuchar, por favor. Bueno, Tucumán es dos Tucumán. Hay un Tucumán que quiere trabajar, una parte que trabaja, y una minoría que vive de la explotación de toda esa gente que trabaja. Tenemos el 48% de la población que trabaja en condiciones precarizadas. Tenemos 150.000 personas que reciben planes sociales, que están camuflando la estadística, haciendo bajar los índices de desocupación. Indudablemente, todo eso forma parte de una contradicción que este gobierno no pretende resolver y que pretende perpetuarse por medio de los mecanismos que ahora ha provocado el estallido de la población, perpetuarse en el poder a través del fraude. No se puede hablar solamente sociológicamente de la pobreza, dando datos. Hay que hablar un poquito de política también. Y creo que lo de Tucumán es una radiografía de un hecho conmocionante y un poquito está dibujando el futuro político del país. Porque un gobierno pretende perpetuarse a través de un fraude. Y vos fijate que los opositores, los perjudicados... Chicos, estamos al aire. Se escucha todo, por favor. Sí. Los perjudicados, la oposición de Cano, de Amaya, que tuvo como aliado nacional a Macri, a Massa, a Stolbilser, acaban de hacer una conferencia de prensa que en lugar de darle la razón al pueblo que está reclamando nuevas elecciones sin acoples, sin ese régimen que consagra el fraude político anticipadamente, ha dicho de que el que tiene que resolver el problema es la Junta Electoral. Es la Junta Electoral que fue cuestionada. Te digo una cosa más. Los que lucharon y defendieron la cuestión de que no hubiera fraude, hoy están presos. Son los presos políticos del Partido Obrero, José Cova, Navarro, Vera, que frente a la quema de urnas, la gendarmería en lugar de ir a buscar a la ladrona de urna, ha puesto preso a nuestro compañero, lo quiero decir acá, es un deber político, lo tiene que conocer todo el pueblo argentino, y el pueblo tucumano que ha salido a denunciar el fraude, ¿qué respuesta tuvo del gobierno de Alperovil? La represión policial. Y en el día de hoy, el gobernador ratificó al jefe de policía que él se autorrogó, al margen del gobierno, haber dado la orden de represión.